Posición 9, P6 Par la Ramira Ramira, lo tuyo fue pleno al 10 10 habitantes que tiene el pueblo 10 corazones para Brasil Ya son todos Si hemos conseguido que 46 millones nos presten su corazón ¿Por qué no vamos a ganar este mundial? A por ellos, que nuestros corazones laten con vosotros